Al iniciar el estudio de la gramática anglosajona. Al cabo de cincuenta generaciones, tales abismos nos depara a todos el tiempo. Vuelvo en la margen ulterior de un gran río que no alcanzaron los dragones del Viking. A las ásperas y laboriosas palabras que con una boca hecha polvo usé en los días de Nortumbria y de Mercia antes de ser Haslam o Borges. El sábado leímos que Julio el César fue el primero que vino de Romburg para develar a Bretaña. Antes que vuelvan los racimos, habré escuchado la voz del ruiseñor del enigma y la elegía de los doce guerreros que rodean el túmulo de su rey. Símbolos de otros símbolos. Variaciones del futuro inglés o alemán me parecen estas palabras, que alguna vez fueron imágenes que un hombre usó para celebrar el mar una espada. Mañana volverá a vivir. Mañana fue, no será fire, sino esa suerte de Dios domesticado y cambiante, que a nadie le está dado mirar sin un antiguo asombro. Alabada sea la infinita urdimbre de los efectos y de las causas, que antes de mostrarme el espejo en que no veré a nadie o veré a otro, me concede esta pura contemplación de un lenguaje del alba. On embarking on a study of Anglo-Saxon grammar, I, after fifty generations, time opened such gulfs out to us all, returned to the far bank of a mighty river the Norseman's long ships never reached, to the harsh, hard-wrought words which, with a tongue now long gone to dust, I used in the days of Northumbria and Murcia, before becoming Haslam, or Borges. Last Saturday we read how Julius Caesar was the first to come from Romberg to unveil Britain. Before the grapes grow back I shall have heard the nightingale of the riddle and the elegy spoken by the twelve warriors round their king's burial mound. To me these words seem symbols of other symbols, variants of German or English to be, but they were once images of the actual, used by a man to proclaim a sword o'er the sea. Tomorrow they will come alive again, tomorrow Führ will not be fire, but rather that lot of tamed and changeling God, whom none can face without feeling in ancient fear. Glory be to the unending weft of cause and effect, which before showing me the mirror wherein I shall see no one or some other, grants me this perfect contemplation of a language at its dawn. Thank you for listening. Gracias por ver el video